Y ok, vamos a tener una defensa indie de rey. Y ahora creo que es 6-5. Es la... voy a probar algo. Creo que es la variante pano. Con la 6 aquí. Normalmente no juego esto, pero ahora la idea es para poner presión en la fila B. Creo que tengo A5, Torre A8, lo he visto. Pero B5 es más directo. Parece que ya está familiarizado con esta línea. Y normalmente no juego esto, pero quería probar. Creo que alfil B7 es la idea aquí. Tiene que ser. Alfil B7. B4. VD7 está aquí. Y tengo ideas como... wow, ok. Ah, ok. Quiero jugar... caballo A5. Entiendo ahora. Está bien. Caballo D4. Yo respondería con A5. Creo que sí. B4 es posible también. B4, pero no. Prefiero más activamente A5. Y las placas tienen la iniciativa, pero... Creo que está bien la posición negra. Sí, creo que sí. Ok. Digamos C5. A5. Después B4. Y me gusta la posición negra. A4 no sé si fue mejor para él. No quería permitirme jugar D5, pero no me importa. Tengo la iniciativa acá. Y B4. Él tiene caballo B1 al caballo D2. Y no sé si es necesario jugar esto. Porque mejor es... Primero... Tama B6. Más flexible. Y B4 no hay tanta brisa jugar esto. Mejor como... Mantener la tensión. Así. Y ahora también... Tama B6. Él no puede jugar F4. Wow. Sacrificando el peón. Dale. Muy interesante. Pero no sé si es bueno. Y... Creo que... Tama B6. Creo que sí. Tama B6 fue bueno. Que él... Prácticamente tiene que captar en F6. Después capturó con el alfil. Tiene Dama D6. Y yo... Está bien. Esto no... No me preocupe tanto. Esto está bastante... Interesante. Pero creo que no más. Nada más que esto. No. 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 ok, tengo que mover ok, él está amenazando C5 indirectamente, así que C4 B4, caballo B7, está bien ahora estoy amenazando caballo D5 creo que él va a jugar caballo come F6, el fiel come F6 y caballo B4 yo alfile 7, entonces no, 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 voy a comer con la torre para jugar caballo F7 para maniobrar hasta, ok, no importa creo que caballo D4 sacrificando una torre para su alfile o algo así, sería una muy buena idea tratar de jugar sin jugar sin sacrificar, pero si lo tengo que hacer si lo haría esto es Rage que me permite jugar así creo que no fue mejor por él tiene caballo G5 torre F5 interesante me gusta la idea de doblar las torres en la fila F pero está bien tratar de continuar atacando con este montón de peones así en el centro no es fácil defenderme muy interesante la posición pero es difícil para mí que tengo que poner mi dama en el diagonal pero está bien está bien tengo está muy buena pero todavía no F4 todavía aquí ah, ok capturo no quería pero me parecía que tendría pero bastante contrahuevo pero tengo que jugar muy rápidamente aquí muy rápidamente que F4 si él juega caballo E3 o yo caballo E6 después caballo E5 con ataque F4 E3 muy interesante la posición muy complicada él está usando mucho de su tiempo también ok él tiene caballo E2 no funciona bien para mí pero aquí él puede capturar yo capturo aquí mantengo los peones en el centro caballo C3 yo caballo F5 él tiene A4 no es pero él tiene A4 sí no no puede puede comer el peón F4 sí ya está perdida sí ya está no puedo 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 jugar más ok pero no ok uno partido muy difícil a ver qué pasó variante pano con B5 A6 story B8 B5 y a ver si he visto como no creo que fue bien la posición negra realmente aquí con E5 después de cambiar y me encanta la posición negra la sagra vice de Perón fue interesante pero creo que no totalmente correcto pero no aquí él podía capturar en 6-5 con una posición muy buena así que en esa posición pues que D1 B6 no fue y 6-5 inmediatamente no fue tan bueno como pensé fue como Dama y 7 primero creo que esto fue mejor porque el sagra de Perón fue muy bueno en esa posición es bastante difícil jugar porque aquí él podía capturar en 6-5 con ventaja pero en lugar eso fue muy complicado aquí caballo de 5 creo que todo fue correcto esto fue mal todo de 5 probablemente fue mejor jugar quiero jugar caballo de 6 pero no es tan si caballo de 6 fue la movida seguro que si caballo de 6 y caballo de 5 torre E8 o caballo F5 caballo como E6 caballo de 4 algo así me parece mejor si esto fue fue mejor creo que si pero ahora es que es difícil porque no puedo poner mi dama con mi alfil en el diagonal A8 a H1 y ya dama de 3 si que buena la movida dama de 3 fue buena y ahora pues que aquí todo me parece buena aquí ok aquí fue mejor jugar torre D3 torre D3 en esta posición seguro que si usando los peones así torre D3 y creo que las negras también si torre D3 tiene que ser aquí porque después es más fácil para él solamente que él tiene que cambiar piezas pues aquí que tengo tengo chances con Rey F7 Rey F6 Rey E5 esto fue mejor claro que sí que fue mejor pero ahora perdiendo eso está perdido pero no no que gané ok funcionó la tática realmente que no pensé que no primeramente pero aquí aquí realmente estaba ganando la posición negra el balance de material y todo eso pero no no tuve el tiempo así que fue muy interesante Mercury no 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 Gracias por ver el video.